Presente en el Tianguis Digital. Presente en el Tianguis. Sí, muchas gracias. ¿Cómo nos va con este Tianguis? ¿Cómo le va el Fuerte? Excelente, la verdad que estamos muy contentos por toda la promoción que nos está haciendo el Gobernador. Bueno, desde que entró el Gobernador a la fecha que entramos juntos yo como alcaldesa del Fuerte y como Gobernador, pues le hemos puesto muchas gracias al tema turístico y vamos a seguir haciéndolo primeramente Dios. Tenemos infraestructura para recibir el visitante y bueno, agradecemos la promoción que va a estar hasta el 30 de junio con el 30% de descuento para todos los sinaloenses en el Chepe Express para clases turistas también y pues los invitamos a que visiten nuestro bello Pueblo Mágico del Fuerte. Creo que es un municipio, el más hermoso en todo el estado, así que bienvenidos sean dos ustedes. Nos consta que la Presidenta Municipal ha estado en los eventos internacionales y nacionales turísticos. Gracias a Dios, sí. La hemos visto en el Tianguis Turístico Nacional. Sí, hemos estado también en el Dengue Turístico Internacional en España y en algunos países de Europa también. Pues el Fuerte Sinaloa con Nubia Ramos, la alcaldesa, se internacionaliza. Muchas gracias por saludarnos, compañeros. Gracias. Gracias.